...pensando en el famoso eclipse solar en Huesca. La hora de máximo espendor llegaba a las 10 y cuarto de la mañana. Muchos lo contemplaban, como ven, desde la plaza de Navarra. En Teruel ha sido donde más temprano ha llegado, pero las nubes han complicado algo su visión. Y en Zaragoza más lugares para observarlo. En la Facultad de Ciencias de la Universidad, a las 8 de la mañana, ya se comenzaban a montar los telescopios para observar este fenómeno. Bueno, astrónomos y matemáticos han dado cita allí para disfrutar de este gran evento. Este telescopio nos va a ayudar a ver este eclipse solar. Correcto. Este telescopio vamos a poder ver el eclipse solar. Hemos puesto un filtro de mailar para proteger la cámara y nuestros ojos. Y así poder ver, sin daños en la retina, el sol. Y así veremos el eclipse. Este eclipse solar es un acontecimiento prácticamente único. Lo vamos a poder ver pocas veces a lo largo de nuestra vida. Pocas veces, sí. Hace tres años tuvimos uno, aquí también en Zaragoza, de un 6%, y este ocupará un 66,66% de la superficie del sol tapado por la luna. Este telescopio que utiliza usted es muy diferente al que nos han explicado ahora. Eso es. Este es un telescopio de espejos. Es un celestrón de 9,25 pulgadas. Es un Smith-Cassegrain. El telescopio que realmente vamos a utilizar es ese telescopio solar, que es un telescopio con un filtro de calcio ionizado, con lo que podemos ver la cromosfera solar. Diego, esto ya ha empezado, ¿eh? Sí. ¿Te hace ilusión? Sí. Oye, me dicen que has madrugado de propio para no perdértelo. A las siete y media. ¿Y es lo que va a pasar? Que la luna va a ir tapando el sol. Y esto es un acontecimiento prácticamente único, ¿no? Sí. ¿Usted ha inventado estas cajas que están siendo todo un éxito para ver el eclipse? No, no es un invento, es una manualidad, digamos, ¿no? Es una cosa, simplemente es un cristal homologado, eso sí, de máscara de soldador de arco voltaico, y las he pegado con cuidado, y es eso. Y es que de pequeño mi abuelo me llevó a un eclipse del año 56, 57, y me quedé fascinado. Y desde entonces no me pierdo uno, siempre que puedo, los de luna, los de sol. Los fenómenos naturales tienen una belleza intrínseca. Me gusta mucho y esto es una maravilla. Eduardo, esto es un poco más rudimentario que tu telescopio, pero bueno, también nos sirve para ver el fenómeno. También sirve para ver el fenómeno. Esto es por proyección, y aquí podremos ver, sin daño alguno, el eclipse con total seguridad. Lo que lo estamos viendo invertido, ¿verdad? Invertido, sí, porque las lentes lo que hacen es invertir la imagen. La derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha, arriba es abajo. Inverte la imagen, sí. Como sois los científicos, ¿eh? Como lo complicáis todo. ¿Verdad? Todo bien difícil. Tenemos aquí a la plana mayor de científicos de la Universidad de Zaragoza, astrónomos, matemáticos, imagino que orgullosos de ver la expectación que está creando el evento. Sí, por supuesto, claro, de eso se trata, de eso se trata, de acercar la ciencia a la sociedad y a la calle, claro. Ya ha empezado y poco a poco irá siendo más visible, imagino que un momento esperado. Pues sí, ahora es cuestión de esperar hasta, bueno, ahora ya ha empezado, ya los que quieran observarlo con mucho cuidado, con los medios adecuados, ya pueden ver el sol oculto y hasta las once y media, más o menos, tendremos espectáculo. Hoy es el día para los amantes de la astronomía, de las matemáticas, es el día de disfrutar y de celebrar. Efectivamente, hoy es un buen día que además casi, casi, casi coincide con el comienzo de la primavera. ¿Este es el equinoccio de primavera? Esta noche empieza la primavera, entonces como adelanta la primavera tenemos este maravilloso regalo del eclipse de sol. Es un buen evento para fotografiar, ¿eh? No ocurre todos los días. No, por supuesto, esto es una cosa nueva, la primera vez que fotografío un eclipse. ¿Y cómo lo llevas? ¿Sale o no sale? Porque no tiene que ser fácil, ¿no? No, es complicado, pero bueno, ahí está saliendo. Estoy utilizando un filtro infrarrojo que lo que hace es quitar la luz visible y dejar la radiación un poco más filtrada. Y bueno, ahí se va viendo. Para remarcar, ¿eh? Sí, sí, la verdad que igual alguna de estas intentaremos imprimirla o algo. ¿Esto sí que es un método original de Brele Eclipse? Método bastante original que todos tenemos en casa y con el famoso efecto pinhole, pues lo que podemos ver es todas las sombras del sol que en vez de ser circulares, pues tienen la forma del eclipse. Terminamos este reportaje como lo hemos empezado con Eduardo, su telescopio, solo que ahora la Luna ya cubre el sol un 66,6%, el punto máximo de este eclipse solar. Eclipse que también seguían muchos de cerca, como ven en el Parque de Licias, también en Zaragoza, allí la agrupación astronómica, ha convocado a todos aquellos que quisieran disfrutar de este fenómeno. Veremos si las nubes han permitido o no disfrutar del eclipse desde Zaragoza.